Puerto Rico venció al equipo de Brasil y logra por segunda ocasión el pase al clasificatorio para el Preolímpico París 2024. Natalia Meléndez nos amplía en directo. Gracias Luisa, amigos y amigas. Nosotros nos encontramos en vivo y en directo desde el distrito Timó, donde acaba de finalizar la AmeriCop, torneo clasificatorio para el Preolímpico. Y Puerto Rico en la rama masculina logró una impresionante victoria 18 por 14 frente al equipo de Brasil y de esta manera logró esa clasificación para lo que será el clasificatorio a París 2024. Pero para hablarme sobre esto me acompaña el presidente de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico, Jun Ramos. Jun, misión cumplida. No hay palabras. No hay palabras que puedan explicar la alegría que tengo, la satisfacción, agradecimiento a tantas personas que han hecho esto posible. Oscar Urrutunera ha sido el gestor de estos. Probecañada, la Federación de Baloncesto, los oficiadores del gobierno de Puerto Rico. Estamos a un paso, nos queda un paso más para ir a la Olimpiada, gente. Sigan apoyando a este equipo. Estos muchachos, muchas veces, al principio no creyeron en ellos en el proyecto y miren lo que están logrando, ¿verdad? Estamos bien contentos por lo que están haciendo. Gracias a la Rosario por creer en el proyecto y por darle la oportunidad a ellos de creer, de poder tener la oportunidad. Lo que muchas veces la gente necesita es una oportunidad y esto lo he demostrado. Y mientras escuchamos la premiación o la presentación de Puerto Rico, una vez más demostrando que cuando las cosas se hacen de una manera planificada, esto no empezó los otros días, esto es un proyecto de un año, que comparado con otros programas, pues no es tanto tiempo. Pero estos chamacos llevan más de un año preparándose y viajando el mundo para esa clasificación. ¿Satisfecho con lo que has visto hasta el momento? ¡Extremamente satisfecho! Queda mucho camino por recorrer. Vamos ahora a los mejores equipos del mundo para poder clasificar esas Olimpiadas. Pero si uno va para las Olimpiadas, tiene que poder ganarse los mejores. O sea que, bien contentos y vamos a ir lo mejor preparados posible para que estos muchachos puedan lograr esa clasificación olímpica. Todo el mundo está preguntando por las taquillas del repeche de Jun, pero eso viene ya mismito por ahí. No tenemos fecha, pero viene ya mismito. Mañana tengo reuniones para terminar las conversaciones y ver si lo sacamos antes que se acabe el año. Jun, felicidades. Muchas gracias por todo lo que hace por el baloncesto de este país. Eso es todo por el momento. Amigos, nosotros regresamos al estudio.